Ok, listo chicos, entonces esta clase, la patología de hígado, bueno hemos hablado todo ya del tubo digestivo hasta la anterior clase, ahora vamos a empezar a lo que falta, pues prácticamente de los órganos sólidos que tenemos, parte también del aparato digestivo, relacionados obviamente en el ámbito de cirugía. Entonces, si se van dando cuenta hay muchas patologías que seguramente las han visto en gastro, en medicina, pero más en gastro que se puede ir repitiendo algunas cosas, pero el enfoque tiene que ser diferente. Entonces, la idea es esa, ¿no? De que cuando ustedes tengan algún paciente con alguna patología del aparato digestivo, pues sepan distinguir lo más rápidamente posible si va a ser un paciente para medicina interna, para gastro o un paciente quirúrgico, ¿no? Rápidamente le das un poco más de chances a que pueda mejorar, a que tengas menos morbilidad, mortalidad, a comparación de que ya te den un paciente, pues ya manipulado, ya digamos estudiado y con mucho tiempo de enfermedad, ya es muy difícil para nosotros también, ¿no? Ahí no se puede hacer maravillas a veces cuando el paciente llega complicado por algún otro lado, algún otro motivo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a avanzar. La parte de hígado es un tema grande, largo. Como les decía, algunas cositas que van a tener que complementar ustedes. Entonces, normalmente hacíamos siempre uno de los seminarios en semestres anteriores, complementábamos con alguna parte de la patología hepática para que expongan los alumnos, pero, este, ahora hemos cortado un poquito el tercer seminario. Entonces, en el transcurso de esta clase les voy a indicar alguna cosita más para que puedan ustedes ir buscando, ¿ya? Ok, entonces, sabemos que el tema de hígado, y en sí vemos que es un órgano grande, importante de la cavidad abdominal. Hipócrates ya lo nombraba, decía que era un órgano blando, lleno de sangre y sólido, ¿no? Resistente al movimiento de otros órganos, en contacto con muchos órganos de la parte abdominal, que está compuesto por sangre, es esponjoso, tiene dolor, causa dolor, y este dolor hepático suele ser, a veces, intenso y repentino, ¿no? Eso es lo que ya se hablaba hace muchísimo tiempo, ya, entonces, los primeros estudios, las primeras creencias que había acerca de la anatomía, ¿no? Entonces, ya se suponía esto. Tenemos acá una imagen de la mitología griega, a quien le guste, bueno, igual, ¿no? Puede verlo. Este es Prometeo, que es un semirios, ¿no? Este, en el cual los dioses lo castigaron, pues, ¿no? Y lo mandaban a un buitre que le comía el hígado, pues, cada día, y al día siguiente el hígado se volvía a regenerar, y era lo mismo, ¿no? La misma cadena, ¿no? Entonces, ahí ya se daba la gran potencia y la gran posibilidad que tenías de regeneración del tejido hepático, y en la actualidad, pues, obviamente, ya eso está mucho más claro, más descrito. El grupo en el cual que nos, que le toque exponer acerca de trasplantes, seguramente también nos va a hablar acerca de algo parecido a esto, ¿no? En cuanto a su función, la vitalidad y, este, la carga, la carga hepática y, este, el tejido hepático que tiene que ser necesario para que tengas una funcionalidad normal en el organismo, ¿no? Entonces, repasando rápidamente, vemos que el hígado es el órgano intraabdominal más grande que tenemos, obviamente, ¿no? Es el de mayor tamaño y peso, más o menos un 2-3% del peso corporal. Bueno, acá es importante ver el tamaño del hígado para nosotros, dependiendo, no en una cirugía, digamos, hepática como tal, sino, digamos, en alguna cirugía que esté cercana al hígado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una, hagamos una cirugía de hiato esofágico, de cardias, entonces, necesitamos tener un hígado que nos ayude, ¿no?, que nos complique. Entonces, muchas veces el hígado ahí es un hígado, sobre todo el óvulo hepático izquierdo, muy grande, más de 10 centímetros, entonces, nos dificulta, ¿no? Entonces, es un hígado pesado, un hígado grande, de repente es un hígado friable, en el cual el tejido, pues, va a ser muy delicado, si estás haciendo por la paroscopía, igual peor, ¿no?, porque las pinzas a veces no soportan el peso y no puedes ver las estructuras de manera correcta, hay más riesgo de sangrado y demás. Entonces, en el caso del tamaño del hígado, es importante para este tipo de patologías. Igual, ¿no?, si tuvieses un trauma abdominal abierto, abdominal cerrado, en una hepatomegalia, ya tienes más posibilidad de lesión, obviamente, ¿no? Entonces, hay que ver, tener una idea más o menos del abordaje, alguna vez ha pasado, de que nosotros entrábamos por una incisión subcostal derecha para hacer una cirugía hepática y normalmente, pues, cuando haces esa incisión, llegas al reborde, ¿no? Pero tienes un hígado a veces muy grande, en el cual tú no sabes dónde estás entrando, piensas que estás yendo por la aponeurosis y estás abriendo parte del hígado, ¿ya? Y alguna vez ha pasado, ¿no? Te han terminado pacientes con sangrados importantes y demás. Así que, en este caso, sí es importante ver el tamaño del hígado en el preoperatorio, si es que se puede, obviamente. Más o menos tiene un peso de 150 gramos al nacer y en el adulto, por medio de un kilo y medio, pues, ¿no? Dependiendo de lo que estábamos viendo, ¿no?, de algunas alteraciones que podemos encontrar en algún tipo de paciente. Diámetro transverso, unos 30 centímetros, anteroposterior de 10 centímetros. Igual como les comentaba, el lóbulo hepático izquierdo es importante que tenga menos de 10 centímetros de tamaño para una cirugía cercana a esa zona. La segmentación, ¿no? La conocen dos lóbulos, ocho segmentos. Y el ligamento falsiforme va a marcar una división aparente de los lóbulos, ¿no? O sea, tienes la división, ¿no es cierto?, ¿no?, del ligamento falsiforme, el ligamento redondo, esa zona, ¿no?, continuando el ligamento redondo. Entonces, tú ves cuando entras a una cirugía que esa es la aparente división del hígado. O sea, tú tienes normalmente como dos segmentos grandes, ¿no? O sea, dos hígados grandes, a veces le llaman eso, ¿no? Hígado derecho, hígado izquierdo, porque también a veces es válido manejarlo o describirlo cuando estás haciendo algún tipo de intervención o tienes alguna tomografía. Entonces, más o menos tú te vas guiando y diciendo, ah, esta lesión está más cercana al lado izquierdo, cerca al hígado izquierdo, el otro está más central, más al lado derecho. Entonces, ahí tenemos. Pero esa división, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos acá, del ligamento redondo, estamos hablando, y la continuación para el ligamento falsiforme, eso es lo aparente, ¿ya? O sea, para ver que tienes el hígado derecho, el hígado izquierdo. Entonces, acá tenemos varios ligamentos también que son importantes, los suspensores, el ligamento coronario, el ligamento triangular, ¿no? Para ver que el hígado esté fijo y obviamente tú tienes que hacer movimiento y disección de estos ligamentos dependiendo de dónde está ubicado tu lesión o patología, sobre todo si está en segmentos posteriores, hay que hacer una muy buena disección y movilización de estos ligamentos para poder manipular bien y tener una buena exposición de lo que nosotros estamos manejando, ¿ya? Entonces, sabemos igual, tenemos una cara anterior hepática y una cara inferior del hígado, en la cual ya vemos prácticamente la segmentación de manera mucho más correcta, mucho más real, más anatómica, que vendría a ser justamente lo que vamos a hacer por la división de la vena, por la vena cava inferior, ¿ya? A ver, entonces, esto hay que recordarlo, ¿ya? No vamos a hablar mucho porque hacer una clase de anatomía del hígado no más, para nosotros nos llevaría todo el día prácticamente, entonces estos tienen que ustedes, parte, ¿ya? del trabajo suyo ahora es recordar, ¿no? Básicamente la relación del hígado y parte de la vascularización, que la vamos a nombrar ahorita rápidamente, pero más a fondo ustedes tienen que volver a recordar. Entonces, la segmentación real está dada, ¿no? Este, por los lóbulos, que es una línea media desde el lecho vesicular hasta la vena cava inferior, según la segmentación de coin-out, o sea, esta. Si ustedes lo ven en la cara inferior, es una línea que va desde la vena cava inferior a la vesícula, o al revés si quieren, ¿no? Está volteado de la vesícula hacia la vena cava inferior. Entonces, esa es la línea verdadera para la división hepática para los segmentos, ¿ya? Entonces, tú tienes la vista anterior igualito y la vista inferior, la segmentación de coin-out. Entonces, esto igual ustedes lo tienen que recordar y ver, ¿no? Y ver mucho en tomografías, ¿ya? Porque tienen que ver bastante... Bastante tomografía. Ya, bastante tomografía tienen que recordar, ¿ya? Para que tengan ustedes igual una idea clara de lo que estamos manejando, trabajando. Entonces, en general es esto, miren. Entonces, acá del lado izquierdo y el lado derecho tienes dos segmentos grandes en el lado izquierdo y los otros en el lado derecho, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a manejar es según a las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, vas a empezar, obviamente, si esto fuese horas 12, acá sería horas 6, vas a empezar siguiendo las manecillas del reloj para que tengas una idea clara de cómo es la segmentación del hilo. Entonces, empiezas en el segmento 2 porque el segmento 1 es el lóbulo caudado que está en la parte baja, acá, porque normalmente no lo consideramos mucho, ¿ya? Entonces, tenemos el segmento 2, el segmento 3 para abajo y luego vas bajando para el lado izquierdo, el segmento 4 grande, que es el 4A y 4B, dividido donde está la vesícula, la vesícula está en el 4B, las 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces, acá tú tienes la segmentación, si quieres, mire, segmentos anteriores, tú tendrías estos, tendrías el 3, el 4B, el 5 y el 6, segmentos posteriores tendrías el 2, el 4A, el 8 y el 7, sobre todo que son los más posteriores, los primeritos que se logran ver cuando empiezas a hacer una segmentación en tomografía, ¿no es cierto? El primer lóbulo que aparece desde arriba es el 8 y vas bajando. Ahora tú tienes segmentos laterales, puede ser igual el 7, el 6 y el 2 y el 3, y segmentos mediales, ¿no? El 4 y el 5 y el 8. O sea, tú tienes varias formas de poder diferenciar y clasificar de acuerdo a cómo tú más o menos puedes tener en cuenta el tema de la división del hígado, que es importante, sí, porque como tenemos un órgano muy grande, entonces tenemos que saber exactamente dónde está la lesión para que tú veas qué está abarcando, dónde está abarcando y qué cosa vas a hacer. Es diferente que tú tengas una lesión en un segmento anterior y medial a que tengas en uno lateral y posterior. Si tú vas a hacer una cirugía laparoscópica, sobre todo, hay mucha diferencia en ese aspecto, ¿ya? Entonces hay que tener ya un poquito de conocimiento y familiaridad de esta segmentación, ¿ya? Ok. Entonces, la arquitectura intrahepática, ¿no? Siguiendo que tenemos la arteria hepática que se va a ramificar para formar las arterias interlobuliares, la vena porta que va a emitir sus ramas similares, igual, ¿no? Con sus segmentos. El árbol biliar tiene sus ramas similares, igual, o sea, todo va en conjunto, ¿ya? Es el trígono portal, lo que nosotros le llamamos, ¿ya? Los sinusoides van a recibir sangre venosa porque el hígado tiene más cantidad de sangre venosa, la parte hepática, un 75%, y la parte arterial, ¿no? Un 25%. Y el hepatocito más o menos tiene una vida media de unos 5 a 6 meses en promedio. Entonces, lo que estamos hablando de esta arquitectura lo vamos a ver en este segmento acá, ¿no? Más adelante igual vamos a conversar, ¿no? Es los lobulillos y el trígono portal para el ingreso hacia el hígado, ¿ya? Entonces, vamos a ver la vascularización, ¿no? Rápidamente, la arteria hepática, que es la principal, ¿no? Tiene sus ramitas, la arteria gastrointestinal, la arteria hepática derecha con su rama anterior y posterior, la arteria hepática izquierda con su rama medial y lateral. Y la vena porta, ¿ya? Con sus dos divisiones importantes, la vena porta derecha que tiene una rama segmentaria anterior y posterior y la vena porta izquierda que tiene una rama medial y lateral. Entonces, este árbol biliar, ¿no? Entonces, básicamente, tú podrías verlo. El lado derecho tendrías segmentos 5, 6, 8 y 7. Y el lado izquierdo, parte del 2, parte del 3 y el 4 también, ¿ya? Entonces, este es el ingreso portal o el trigo no portal. Tienes arteria, tienes vena con mayor calibre y tienes, ¿no? Via biliar, ¿ya? Entonces, desde el ingreso, desde el hilo hepático para adentro, tienes sus ramas importantes que todo va junto, ¿no? Arteria, vena y via biliar, todo va hasta la parte más distal con las subsegmentaciones. Y la via biliar, bueno, tenemos la derecha y la izquierda, la dorso-ventral, la, este, la cráneo-ventral también, las dos ramitas derechas que tiene la vía, la vía biliar principal. Y, bueno, la parte vascular venosa también tenemos que va, ¿no es cierto?, dirigiéndose hacia la parte alta, hacia las, hacia las venas hepáticas y las venas suprapáticas que las vamos a ver en un ratito. Entonces, de acá tenemos la segmentación que va a drenar, ¿no es cierto?, las venas suprapáticas que van a drenar en la vena cava inferior. Básicamente, la derecha, la media y la izquierda que son importantísimas de manejo, sobre todo en pacientes cuando tienes un trauma abdominal. Entonces, cuando tienes un trauma abdominal superior y hay un sangrado importante, muy probablemente tengas una laceración o una lesión de alguna de las ramitas de las venas suprapáticas. y controlar ese sangrado a veces puede ser muy difícil. Tienes que abrir el hígado para identificar dónde está el sangrado, poner unos puntos o poder hacer un taponamiento, un packing y de ahí recién intentar controlarlo. ¿Ya? En cuanto a la histología, la parte más pequeña, ya vemos que están formados por los bulillos hepáticos. ¿Ya? En los bordes se encuentran los tres elementos que ya lo estamos viendo, la tríada portal, ramas arteriales, venosas y de la vía biliar y los inusoides tienen paredes formadas por células endoteliales y los macrófagos que lo conocen como las células de cálculo. Entonces, tenemos un lobolillo hepático, ¿ya? Acá, que va a tener una vena central y va a estar formada por la tríada portal, otra vez repitiendo, arteria hepática, parte de un conducto biliar y parte de la vena porta. Para el ingreso hacia la parte ya más más pequeña de la segmentación hepática. En cuanto a fisiología sería muy amplio hablar, ¿no? Tiene muchísimas funciones el hígado, pero básicamente las más importantes serían estas siete, ¿no? Hacer una transformación de glucosa en glucógeno y la viceversa, ¿no? gluconeogénesis, metabolismo de hormonas esteroideas básicas, ¿no? Sobre todo las vitaminas T dependientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Destoxificación de toxinas y drogas, síntesis de proteínas, síntesis de sustratos y vitaminas, el metabolismo lipídico y la formación de bilis que ya la conocemos que más o menos es un promedio de mil ml por día. El hígado puede tener muchas anomalías congénitas, ¿ya? Hay muchas descritas, tal vez no tan frecuentes, ¿ya? en la parte neonatal, pediátrica, a veces sí se puede encontrar con alguna casuística importante, ¿ya? Pero en general no son tan frecuentes. Tenemos descritos como la genesia del óvulo izquierdo, que no pasa nada porque la reserva hepática va a seguir siendo la misma, la función hepática va a ser igual, ¿ya? Entonces no va a haber mucha diferencia, ¿ya? A genesia del segmento anterior derecho, lóbulos accesorios, este por ejemplo que está acá en el dibujo el óvulo de Riedel, ¿no? Que tiene como una lengüeta, ¿no? Que está envolviendo prácticamente a parte del estómago, ¿ya? Y que se ve a veces algo más pequeño en alguna cirugía, cuando vas a manejar una cirugía gástrica, una cirugía de vesícula, a veces este lóbulo te impide un poquito ver de manera correcta, pues hay que disecarlo con mucho cuidado. Tejido hepático ectópico en otro lado, atresia biliar intrepática, el paciente obviamente tiene una histericia muy marcada neonatal, a los estudios y demás, pues recién, ¿no? Con una biopsia probablemente para hacer un diagnóstico definitivo, transposición o lo que se llama el situs inverso se liga al lado izquierdo, hematoma mesenquimal, quistes, también congénitos, fibrosis hepática que es un mal pronóstico para los pacientes, un diagnóstico precoz, malformaciones vasculares y demás. Tenemos muchas más alteraciones anatómicas que podemos tener en el tejido hepático. Ya yendo, aparte de lo que nos corresponde a lo que nosotros vamos a ver en lo que es patología hepática, básicamente tenemos que ver, yo diría, tres patologías importantes o cuatro, aparte de abscesos, vertumores, verquistes y trauma. El tema de trauma ya lo hemos visto de manera general, pero igual vamos a mencionar de repente rápidamente una diapositiva, ¿ya? Entonces, el absceso hepático piógeno, ¿ya? Esa es la primera patología que tenemos que ver. Entonces, ¿qué significa? Que hay una colección purulenta dentro del parénquimio hepático que a veces es muy intrepático o a veces está prácticamente afuera, cerca de la cápsula, ¿ya? Entonces, eso también va a ser el pronóstico y el tratamiento nos va a variar. Hay una colección fétida, ¿ya? La más frecuente etiología de un absceso en el hígado, ¿no? Va a ser que es secundario a algún foco, ¿ya? O sea, hay algún foco que está causando o ha causado, ¿no? Este, un problema séptico y ha lanzado, pues, unos émbolos hacia la parte hepática por diseminación que ahorita vamos a ver cuál es la forma de diseminación, ¿ya? Hacia el parénquimio hepático. Generalmente son pequeños, generalmente son pequeños, ¿ya? Son múltiples, pueden ser solitarios o multiloculados, ¿ya? Entonces, tienes una imagen, ¿no? Como esta, más o menos en tomografía porque tienes que tener sí o sí una imagen porque tú puedes tener sospecha de que el paciente puede estar haciendo un absceso en el hígado, pues, no tienes una imagen clara, sobre todo una tomografía porque una ecografía te puede, muchísimos diagnósticos diferenciales, no vas a tener la certeza casi a un porcentaje elevado. Te puedes tener tumoraciones, puedes tener metástasis, puedes tener carcinomatosis, puedes tener complicaciones locales, no más de una colesistitis, un tumor sobreinfectado, que te puede dar imágenes similares pero en general estas imágenes o es un absceso o son metástasis, o sea, no hay mucho más, digamos, en cuanto a una imagen con sospecha, de ahí tienes que ver la clínica, la evolución del paciente, este, y todo lo demás, ¿ya? Entonces, la etiología, básicamente tenemos siete focos importantes para la formación de un absceso hepático, la primera, y a la cabeza, es el origen biliar, ¿ya? Un 40, 50% tiene la formación de un absceso hepático de origen biliar, entonces, tienes las colesistitis, el colangiocarcinoma, la cabeza, entonces, tienes un paciente que te ha hecho, por ejemplo, una colesistitis aguda, ¿ya? Que no se ha operado a tiempo, se ha operado cuando ya había una complicación, había un piocolesisto, por ejemplo, al operar la cirugía puede haber un poco de derramamiento de la bilis sobreinfectada, la vesícula se ha abierto, no hay una buena asepsia, no se ha aspirado de manera correcta, pequeño calculito que ha podido quedar, la bilis y demás, te puede dar también ya mucha predisposición a la formación por vía biliar, ¿no? De un absceso hepático. La segunda causa, por vía portal, 20%, un poquito más a distancia, una penicitis complicada, una peritonitis, una diverticulitis, una pliflevitis, entonces te puede dar también una formación de un absceso hepático en mediano tiempo, no corto tiempo porque normalmente en corto tiempo pues uno se va a basar en lo que está en el cuadro de fondo, ¿no? Entonces, digamos, tienes una peritonitis, estás con tratamiento pues antibiótico 7, 10 días, difícil de que pienses, ah, no, me está haciendo un absceso en este instante, no, entonces hay que pasar normalmente unas dos semanas para adelante, normalmente entre dos semanas a un mes es el periodo que más o menos va y se debuta en un paciente con una complicación, ¿no? De otro foco estamos hablando, ¿no? ¿no es cierto? Ya otra etiología, ¿no? Más o menos un 10% de diseminación arterial o por endocarditis, causas ontológicas y demás que es menos frecuente. La cuarta me dice por extensión directa, o sea, por continuidad, porque está muy cerquita, lo más frecuente una úlcera péptica, una úlcera duodenal perforada, entonces que se ha, te ha provocado una sepsis, una peritonitis, ¿ya? Y por continuidad, pues a veces lava y ve bien que todo esté limpio y demás, pero por ahí te ha quedado un poco de fibrina, un poquito de colección en esa zona y te puede formar un absceso en el hígado porque está muy cerca a este órgano. La quinta sería por trauma, obviamente, tiene heridas penetrantes, sobre todo, en el trauma cerrado es poco frecuente, pero cuando tienes un hematoma muy grande, muy extenso, también se puede sobreinfectar, ¿no? Entonces te puede dar un absceso porque, bueno, un hematoma infectado que ya sería de esa forma como un absceso. En las penetrantes, sí, ¿no? Porque a veces tú dejas las heridas abiertas, el hígado lo dejas con compresas, con packings y ahí tienes más predisposición a sobreinfección. La sexta sería de causa hiatrogénica, una biopsia de repente no muy bien hecha, este, en alguna cirugía también por continuidad, ¿no? Puede ser que te esté pausando, no tengas mucho cuidado de asepsia y demás, ¿ya? Y la última es la causa criptogénica. No hay una causa evidente, pero es muy poco frecuente, obviamente, porque tienes acá seis opciones importantes, grandes, para pensar y para desglosar que te está haciendo un paciente con un absceso hepático. En cuanto a los factores predisponentes, básicamente, tenemos pacientes como toda complicación del tubo digestivo, pacientes diabéticos, pacientes que tienen este consumo de esteroides, pacientes alcohólicos, pacientes con problemas de neoplasias, ¿no? Que están con tratamiento, este, mioterapia, radioterapia, los cirróticos también tienen mucha predisposición a la formación de abscesos, la tuberculosis, enfermedades, este, crónicas como la colitis ulcerativa, el crón, pacientes ancianos y demás. Entonces, estos factores van a ser de que haya más posibilidad de que un absceso sea más complicado. Acá tenemos una foto de un paciente que hemos entrado hace poco, ¿no? Este, entró como una cirugía programada, supuestamente era un quiste, un quiste atípico y al final se encontró esto, un absceso hepático, un absceso hepático infectado, ¿no? Tenía ya mucho tiempo de enfermedad, unos dos, tres meses, apenas se pudo hacer un drenaje de esta zona porque toda la parte del abdomen alto estaba bloqueado, aquí está el diafragma, estaba en el segmento muy posterior este absceso en el hígado, en el ocho y siete, pero más metido hacia el ocho, entonces hizo un lavado, drenaje, no más, más un cultivo de la secreción, ¿ya? Cuanto a la bacteriología, ¿no? Más frecuentes, es una flora mixta, tenemos E. coli, estafilococcus aureus, estafilococcus, estafilococcus, estafilococcus y más causantes. La clínica es como todo paciente con sospecha de absceso, pero en este caso también tenemos un absceso intraabdominal, puede ser incluso tratado como fiebre de origen desconocido, pues, ¿no? Entonces, normalmente estos pacientes tienen, ¿no? Justamente el dolor y tienen fiebre en picos, o sea, no es constante, entonces, hace un día fiebre, baja al día siguiente normal, pasa un día y medio, luego otra vez, pico, pico de fiebre, entonces, el paciente está con escalofríos, puede tener dolor en hipocondro derecho, puede haber vómitos, puede haber hepatomegalia, en casos muy extremos ya pasa esto, el tema de la histericia, no es lo normal, ¿no? Que un paciente con absceso tenga una histericia, a pesar que tengas ese absceso ya con comunicación hacia la vía biliar, que tengas una cavidad muy grande, como tengas un quiste sobreinfectado, también que tengas, este, ya una complicación en contacto con la vía biliar, el paciente te haga histericia o por compresión extrínseca también, un absceso muy grande que está comprimiendo la vía biliar, también te puede dar, también te puede dar histericia. Asitis, ¿ya? Asitis, que no es, no es frecuente, pero también está descrito en casos, este, raros de, de, de abscesos hepáticos. Según la, según la localización, básicamente, como les decía, al inicio, hay que ver dónde está ubicada la lesión, esa es importantísima, ¿ya? Entonces, tenemos formas superiores, formas centrales y formas inferiores. En cuanto a las formas superiores, hay que ver que tiene, va a estar agregado con un síndrome infeccioso asociado, ¿no? Entonces, tenemos al lado derecho, en el hígado derecho, ¿ya? Va a manifestarse, aparte de lo que estamos hablando de esta clínica, ¿ya? Va a tener manifestaciones respiratorias. Por cercanía, reacción pleural, el paciente va a estar con tos, puede tener neumonías, puede haber irritación diafragmática y demás, ¿ya? Y al lado izquierdo, va a tener, en el hígado izquierdo, manifestaciones pericárdicas, ¿ya? Entonces, cuando tienes un absceso en el lado izquierdo, en el hígado izquierdo, en el glóbulo izquierdo, como quieras, se tiene que drenar rápidamente, primariamente, porque puede dar una complicación pericárdica por continuidad, no es una pericarditis, por continuidad, y puede ser algo grave, el paciente se puede morir. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene un absceso en el hígado, en el lado derecho, tienes uno de unos 3 centímetros, y en el lado izquierdo, tienes otro de unos 5 o 10, entonces, aparte del tamaño, por la continuidad, por la cercanía, tienes que drenar primero el lado izquierdo. De repente, el derecho incluso te puede dar un poco de chance. Ahora, otro ejemplo, si tienes, por ejemplo, dos abscesos en el hígado, de unos 4 centímetros, ambos, y ves que el paciente no te va a tolerar una cirugía, son solamente candidatos para un drenaje percutáneo, guiado por ecografía, por tomografía, entonces, tienes que ir primero igual a drenar el lado izquierdo, por esa complicación que les estoy diciendo. El lado derecho puedes esperar un poco, normalmente, no va a pasar algo tan grave como si fuese un absceso en el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Qué más? Las formas centrales, ¿no? Entonces, normalmente, el paciente va a tener un síndrome de supuración profunda, hace usted histericia por retención y por compresión extrínseca porque está muy cercana a la vesícula y a la vía biliar. Y las formas más inferiores, tenemos manifestaciones peritoneales, ¿no? Normalmente, el paciente va a tener mucho dolor en hipocondrio derecho, epigastrio, va a haber dolor, va a haber resistencia muscular, puede haber fiebre, signos peritoneales, y sospechas, pues, obviamente, de algún abdomen quirúrgico por cercanía, no solamente pensar directamente en un absceso en el hígado. El diagnóstico, ¿no? Es clínico, la sospecha, imágenes, los laboratorios que tenemos que pedir. Normalmente, un paciente con un absceso sí tiene una leucocitosis bien marcada, ¿no? Entonces, acá sí, un porcentaje alto, más del 70% de pacientes tienen, pues, leucocitos de 15,000, tenemos 20,000, 30,000 leucocitos, ¿no? Entonces, eso sí es importante y relevante para nosotros en este caso. Pacientes tienen tendencia a estar desnutridos, tener albúminas y proteínas bajas. Normalmente, tienen hematocritos bajos también por retención. Fuerza alcalina y todo el perfil hepático ligeramente aumentado junto con las bilirubinas, ¿no? Hemos dicho que bilirubinas en una patología hepática no complicada puedes tener hasta 1.5 o 2. Cuando ya es algo mucho más intenso, más alto, pues, hay que pensar en otra cosa. Si tienes más de 10, pensar en una patología tumoral cercana, ¿no? Pero normalmente tienes un perfil hepático ligeramente aumentado no tan alto, ¿ya? Hay que hacer imágenes como les decía para descartar otras causas. Entonces, la secuencia inicial es lo que tenemos. Un paciente con dolor abdominal, ictericia, fiebre, pues, le pedimos los exames de laboratorio y le pedimos una ecografía de base y de ahí vamos avanzando. Entonces, acá en la ecografía más o menos, sí, pues, vemos que es una sensibilidad un poco baja, 75-90%, va a distinguir masas sólidas de las líquidas que es la parte básica inicial para poder ver la lesión que tenemos, ¿ya? Pero los inconvenientes en una ecografía es obviamente que no se visualiza las lesiones muy altas, las que están muy atrás en los segmentos posteriores, cercano al diafragma, en el segmento 8, 7, se puede ver, pero a veces tienes un paciente con un tórax muy profundo, un paciente obeso, un paciente muy alto, difícil de poder identificar, ¿ya? Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Lo segundo es que los abscesos múltiples y pequeños no son bien distinguidos, como hemos dicho, tienes, puedes tener focos chiquititos que puedes pensar que son quistes, micro abscesos, que puede ser un absceso grande, un absceso diseminado, que tengas metástasis, no se logra identificar bien por una ecografía. Y en los obesos, obviamente, la grasa también no te va a permitir la buena visualización de este tipo de patologías, lo que estamos sospechando por una ecografía. La tomografía, sí, entonces la tomografía vamos a ver que tiene una sensibilidad mucho más alta, 95, 98% normalmente, y va a detectar lo bueno, sí, lesiones más pequeñitas, ¿no? Desde lesiones de 0.5 para adelante, sí lo vamos a poder distinguir. Como les decía, a veces no se va a diferenciar de un tumor o metástasis, tienes esta imagen que se parece a las primeras que les hemos mostrado en la primera tomografía, que sí tienes, ¿no?, indicio de que es un absceso en el hígado grande, pero también, alguna vez ha pasado que entras pensando que era un absceso y es un tumor, un hepatocarcinoma no tan claro, o tienes un foco de metástasis a distancia de otra zona, sobre todo del colon, ¿no? Pero puede ser, pero normalmente, sí, si tienes una imagen como esta, pues hay que pensar en un absceso por cercanía un tumor sobreinfectado en el hígado. El tratamiento, como todo absceso, tiene que ser drenado. Entonces, recuerden, absceso en cualquier parte del cuerpo tiene que ser drenado, sobre todo en el hígado también, no se exenta del tratamiento de un drenaje, ¿ya? Entonces, hay opciones, pero a la cabeza tenemos que empezar a darle tratamiento antibiótico de amplio espectro. Entonces, paciente con diagnóstico que tienes un diagnóstico de absceso hepático, tratamiento endovenoso mixto, ¿no? Combinado por dos semanas endovenoso, es lo que te dice los libros, y luego completar por vía oral durante un mes. Entonces, a tu paciente lo puedes tener hospitalizado entre una a dos semanas con tratamiento endovenoso, viendo la progresión de esta, y al dar alta dos semanas más para completar el esquema. Idealmente, hay que hacer un cultivo de secreción y homocultivo en fiebre. En tus pacientes, si el cultivo de secreción, si se va a hacer una punción percutánea, un drenaje, un lavado o una cirugía, pues hay que mandar el cultivo a, perdón, un líquido a la secreción al cultivo. Tienes las opciones de drenaje, drenaje percutáneo. Entonces, este drenaje percutáneo tienes un absceso que está muy localizado, muy lateralmente, es uno bien, bien, bien circunscrito, no diseminado, o no es tan grande, idealmente, este puede hacer un drenaje percutáneo. El drenaje laparoscópico o drenaje abierto va a ser dependiente del paciente que tengas, ¿no? Entonces, como en toda cirugía laparoscópica, por ejemplo, un paciente anciano, pacientes con problemas pulmonares, múltiple operado y demás, que no se va a poder someter a una cirugía laparoscópica, tampoco un absceso no se podría hacer de manera correcta, ¿no? Un drenaje abierto en ese tipo de pacientes, ver el abordaje, como les decía, mientras más posterior esté la lesión, va a ser más difícil para el abordaje por cirugía laparoscópica. Las complicaciones básicamente cinco, ¿no? Importantes, ¿no? Tenemos complicaciones pleuropulmonares por cercanía, septicemia, sepsis, shock séptico, también, ¿no? Hemos tenido algún paciente que ha debutado directamente con un shock séptico sin causa y al estudio recién vemos que ha tenido un absceso en el hígado, abscesos sufrénicos, subesplénicos, subhepáticos, superepáticos, hiperitonitis por absceso hepático roto que ha sido hace poco, hace un mes y medio, ¿no? Que tuvimos una paciente, ¿no? Que tenía un quiste sobreinfectado, se estaba manejando con un absceso y se rompió, pues, ¿no? Se rompió esta lesión, ¿no? Y te hizo una peritonitis, ¿no? Felizmente el paciente estuvo tranquilo. Ahora tenemos imágenes, por ejemplo, ¿no? Por tomografía y ya por la paroscopía, ¿no? Un paciente que tiene abscesos múltiples, lo que pasa es que cuando tienes una lesión múltiple tú no sabes dónde están haciendo pues la lesión más importante. Entonces, tendrías que estar punzando el hígado. A veces hacemos eso prácticamente a ciegas, ¿no? Es donde está un poquito más abultada la lesión, donde se vea un poco más fluctuante, entonces tienes que estar punzando por varias zonas y si no le das en una zona correcta te puede sangrar y puede ser bien difícil. Cuando es algo diseminado también a veces es medio complicado meterlo a sala, mas inicialmente damos tratamiento antibiótico, controles tomográficos y vamos viendo cómo va. ¿Ya? Entonces, si vas a sala ya entonces tienes que tener idea más o menos dónde está ubicada la lesión, ¿no? Para ir punzando, aspirando y hacer un drenaje en la zona que tú crees más factible a la lesión. El otro tipo de absceso es el piógeno, es el amebiano, ¿ya? Entonces, acá hay una colección que no tiene olor, no es maloliente a diferencia del primero. acá se ve una secreción que lo describen como una pus en pasta de anchoas, ¿no? Es de color achocolatado, medio marrón, A diferencia del otro que es medio blanquecino, medio amarillento. Generalmente es una lesión única, ¿ya? a comparación de la otra que tiene lesiones múltiples, amplias, chiquitas, ¿ya? Acá tenemos una lesión que normalmente es una sola. ¿Ya? Entonces, acá hay que hacer siempre seguimiento con imagen, ¿ya? ¿Alguna vez ha pasado de que la imagen inicial no se repetía en la en la en la segunda imagen, ¿ya? Entonces, eso podría pasar por el tratamiento previo que ya tenía el paciente, este, y demás, ¿ya? Entonces, este, hay que hacer mínimamente dos imágenes en el paciente. Acá, en este en este tipo de de abscesos, ¿ya? La teología es causada por un parásito, esto es causada por un parásito, que es la entamia bistolítica, ¿ya? Y el contagio es un contagio directo, ¿ya? Un contagio directo, indirecto, y normalmente se da por diseminación por vía, por vía portal, ¿ya? Acá hay factores predisponentes, siete factores importantes para este tipo de lesión, ¿ya? Pacientes que viven en climas tropicales, subtropicales, ¿ya? Pacientes con malas condiciones sanitarias, pacientes que tienen problemas psiquiátricos, en los homosexuales, inmigración de zonas endémicas donde hay mucho mucho calor, personal militar y demás. Ya, obviamente, acá la diferencia de la primera es que sí hay un tiempo de enfermedad un poco ya mucho más certero y seguro, o sea, tienes un tiempo de enfermedad de dos a cuatro semanas, es el tiempo de incubación, ¿ya? Y normalmente estos pacientes sí tienen más dolor en hipocondrio derecho, se puede palpar el hígado que es doloroso y hay diarrea, ¿no? Entonces, esto es casi siempre constante en algunos pacientes que tienen un absceso hepático amebiano, hay mucha diarrea, ¿no? Con todas las características que ustedes ya la saben, las vamos a repetir, y fiebre, ¿no? Igualito, es la diferencia en comparación del primero que hemos estado viendo. Acá, el diagnóstico, tenemos examen de heces que no lo hemos pedido en el primero, acá sí, tenemos que pedir copros, ¿no? Pruebas serológicas, pruebas de laboratorio para ver que haya adosinofilia, no haya adosinofilia, sobre todo, es importante pensar en un paciente este, ¿no? Con un absceso en el hígado, ¿ya? Entonces, debe haber una adosinofilia marcada, normalmente 10, 20% para más, ¿no? Entonces, es importante así, acá en la prueba de laboratorio en el hemograma, ¿ya? Ecografías, ¿no? Como estamos viendo y, este, y otomografías iniciales o con seguimiento de estos casos, ¿ya? Entonces, todo esto hay que pedir en este tipo de pacientes, ¿ya? Con sospecha de absceso hepático a mediano. Bueno, siguiendo el tratamiento a comparación del primero, igual va a haber una pequeña diferencia, ¿ya? Entonces, acá, normalmente el tratamiento inicial es metronidazol, 500 miligramos cada 8 por 10 días. Generalmente, se queda un par de días el paciente hospitalizado, no necesita más, 2, 3 días, que luego completa por un día oral. Si fuese necesario, se tiene que hacer una aspiración cerrada, que hay riesgo de que se rompa, o sea, si no tienes un buen abordaje o el radiólogo no tiene mucha experiencia, se puede romper y se puede romper este absceso y se puede diseminar. Y el drenaje quirúrgico cuando ya está sobreinfectado, paciente que no responde al tratamiento médico, está con fiebre constantemente, mucho dolor, está tóxico y demás, este, es, es, es más complicado, ¿no? Entonces, ahí sí, tenemos que entrar, tendríamos que entrar a la operación. Complicaciones, básicamente, nueve importantes de estos abscesos, derrame pleural, perforación diafragmática, por mala manipulación, abscesos pulmonares, peritonitis, ruptura pericárdica, absceso piogénico secundario, insuficiencia hepática, hemobilia, ¿no? Que hay, estericia y sangrado, o de bút con hemorragia digestiva alta, ya, absceso cerebral como complicación de la entamoeba. Otra patología, no tenemos en lo que son los quistes en el hígado, ¿ya? Entonces, esto también es relativamente frecuente lo que se ve, entonces hay que saber distinguir qué pacientes podrían ser candidatos a una cirugía y algunos probablemente no a observación. Tenemos el primero que es el quiste hepático simple, ¿no? Acá tenemos una imagen, una tomografía donde prácticamente está tomado todo el hígado, ¿no? Entonces, viendo el corte que tengamos, seguramente está abarcando casi todos los lóbulos del lado derecho, ¿no? Entonces, son acá quistes grandes normalmente, son quistes no parasitarios, generalmente son únicos, ¿ya? Y más con tendencia en el lado derecho, como les decía. Y si tú haces una punción de este líquido al operar o hacer el drenaje que tú estás viendo, vas a encontrar un contenido que es cristalino fluido, o sea, es transparente, ¿no? No es denso, no es, es este, de color oscuro, maloliente, ¿no? Es un líquido muy cristalino fluido. La clínica y el diagnóstico no tenemos que hacer con sospecha, obviamente, tus pacientes pueden ser muy asintomáticos. Normalmente, el diagnóstico se hace por algo casual, ¿no? O sea, estás haciendo un estudio, digamos, una tomografía por, por alguna otra causa, y ves, tienes un quiste, un muy alto porcentaje de pacientes pasa eso, no son totalmente asintomáticos. Puede haber dolor en el hipocondrio derecho, ya cuando es algo claro, una distensión abdominal, un síndrome tumoral, una tumoración palpable en el hipocondrio derecho, epigastrio, puede haber compresión gástrica por una lesión grande, que el paciente va a estar con náuseas, va a estar con vómitos también, intolerancia alimentaria, ictericia por compresión, este, extrínseca de esa, de esta lesión. Y tenemos que tener, obviamente, la clínica, la sospecha que estamos viendo, hacer sí o sí una imagen, también ecografía, tomografía, en este tipo de pacientes, para el diagnóstico diferencial. Entonces, una vez que tienes la imagen, tienes el diagnóstico, y tienes ya, la solución, o la probable solución, para este paciente, tenemos que ver, cuándo se va a operar, no se va a operar. Dice que solamente se va a operar, cuando hay mucha sintomatología, o sea, cuando hay gran sintomatología, se tiene que hacer un drenaje de estos quistes, este quiste simple, porque, si no es, no tiene una complicación clara, ¿no?, de intenso dolor, a veces, de que sobreinfecte, lo cual es algo raro, que el paciente, pues si ya tenga tolerancia alimentaria, por compresión, ya ves que, algo no está muy tenso, distendido, ahí tienes que entrar a operar, ¿ya? Y aquí es el drenaje del quiste, básicamente es, algo sencillo, una aspiración, función-aspiración, ¿no?, y, este, lo manejamos como un drilling, ¿no?, le podemos hacer unos puntitos acá, o sea, vaciamos el quiste, y luego le hacemos unos cortecitos, unos puntitos en esta zona, alrededor de unos siete puntos diferentes, para que no se vuelva a coleccionar el líquido en esa zona, y obviamente con un drenaje externo, ¿no?, así es. A diferencia del quiste anterior, este quiste atídico, que es otra, la patología, que es igual frecuente en zonas endémicas, en nuestro medio, y en otros sitios, es una patología que está siendo estudiada, pues, de hace mucho tiempo, ahí, este, digamos, lugares, países en los cuales no tienen esta casuística, de esta patología, y hacen cirugías muy agresivas, muy radicales, ¿ya?, entonces, este, esto también se va viendo de acuerdo a la zona donde se maneja, de acuerdo a donde tú estás haciendo el diagnóstico de este tipo de pacientes, y demás. Entonces, este quiste atídico, ¿no?, lo sabemos, igual lo han visto ustedes mucho en infectología, probablemente, ¿ya?, este, que es una, es una zoonosis, es un problema de salud pública, ¿ya?, tiene gran repercusión económica para el paciente, y obviamente para el gobierno, ¿ya?, puede comprometer cualquier órgano, se sabe que encuentras un quiste atídico, no solamente en el hígado, puedes encontrar en el vaso, con diseminación, este, en el epíplo, con diseminación peritoneal, puedes encontrar en el cerebro, en el ojo, en un montón de, de, de sitios, ¿no?, la pared se forma normalmente por una adventicia externa, y tienes una membrana germinativa interna, es lo que corresponde hacia la formación de este quiste atídico en general, ya, la etilogía también ustedes la han visto, repasando básicamente el equinococo granuloso, equinococo multilocularis, son los dos más frecuentes que dan hacia la parte del hígado, y el equinococos bogell, y el equinococos oligartus, que no, no, no lo vemos, este, en el, en el humano, ya, la distribución geográfica es importante, está prácticamente en todo el mundo, ¿no?, es como una endemia, ya, y en el Perú más se ve en la zona central, ¿no es cierto?, en la zona ganadera, en Junín, Pasco, Huancabelica, Puno, Cusco, ¿no?, y en el Cusco más en la zona de Siquan, donde está la zona ganadera también. El ciclo biológico, bien, lo conocen muy bien ustedes, saben que el, que el humano es el huésped, este, intermediario, accidental, en este caso, y el perro es el huésped definitivo, ¿no es cierto?, entonces, ya, eh, viene por la deposición del, del, de la oveja, entra el perro, y luego ya, la disemisión hacia la parte del, del, en el humano, no es necesario recordar, ustedes lo han visto, hay que, más que todo, basar nosotros, a cómo vamos a tratar, cuando tienes un paciente en cirugía, ¿ya?, la clínica de este tipo de pacientes, ¿no?, obviamente puede ser muy variable, también puede ser los hallazgos casuales, en la mayoría de los casos, cuando ya pasó mucho tiempo, y, este, no tenemos, eh, algo, algo claro, en este tipo de pacientes, que con sospecha de una patología hidratídica, ¿ya?, o cuando ya te debuta con alguna complicación, o ya tienes mucho tiempo de enfermedad, y demás, entonces, puede, puede ser muy variable, dependiendo de qué cosa, del órgano que está afectado, ¿ya?, del tamaño del quiste, también, obviamente, de la ubicación, es importantísimo, del contacto con órganos cercanos, y si tiene o no complicaciones, en el momento del diagnóstico, pueden ser asintomáticos, como en la mayoría de los casos, que les decía, 90%, muy probablemente, clínico, cuando ya tiene alguna clínica, que estamos viendo, en este momento, o puede debutar con un shock anafiláctico, que no es lo normal, alguna vez ha pasado, entonces, el paciente está, ya sabía que tenía un quiste, ya lo habían estudiado, ya había tenido mucho tiempo, con esta patología, estaba al estudio, ya la espera de que pueda operarse o no, y de un momento a otro, llega, pum, chocado, sin ninguna causa aparente, el quiste se ha roto, pues no probablemente, o sea, se ha diseminado, y el paciente llega con un shock anafiláctico, o normalmente en sala, puede pasar eso, yo he visto dos casos de eso, que el paciente, pues está entrando a sala, una cirugía programada, con quiste adhídico, entonces, se tiene mucho cuidado, pero hay una pequeña diseminación, hacia la cavidad, y el paciente te hace paro, no te hace un shock anafiláctico grave, y este, hay que solucionar, la emergencia en ese momento, antes que completar la cirugía, normalmente, los pacientes, estamos diciendo que tiene, un hallazgo casual, son asintomáticos, en el 80% de los casos, puedes tener dolor abdominal, distensión abdominal, y no se ha llegado pacientes así, con un abdomen muy tenso, ya, este, lo curioso, incluso es el pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo lo curioso? porque normalmente está descrito que un quiste va a crecer un centímetro por año, ¿ya? Entonces, si tú haces seguimiento a estos pacientes, normalmente, ya le encuentras un diagnóstico, digamos, a los, ya, a los 20 años, ¿ya? Entonces, tienes un quiste de unos 5 centímetros, normalmente, ¿no? Pasan 5 años, debería haber crecido 5 centímetros, ¿ya? Pero hemos tenido casos y reportes extremos en pacientes pediátricos, niños, 2, 3, 5 años, ya con quistes grandes de 10, 15, 20 centímetros, entonces, no habría lógica de por qué está pasando eso, pero puede, puede, puede darse, puede darse que sí, ¿ya? Aparte de esta distensión, el paciente puede tener fiebre, puede haber histericia, obviamente, hay una tumoración palpable, o el abdomen es un abdomen tenso, doloroso, con, con, con dificultad para, para la examinación, no toleran el decúbito a algunos pacientes, puede ser algo bien, bien difícil de manejar. Entonces, en el diagnóstico, tú tienes que tener sospecha, tienes que tener clínica, y tienes que tener epidemiología, esto tiene que ir de la mano, ¿no es cierto? Clínica y epidemiología para el diagnóstico de un quiste atlírico, ¿ya? En cuanto a los laboratorios, pues, en laboratorio es normal, pero normalmente si tienes leucocitosis, y si es importante una eosinofilia, este, digamos, relevante o importante en el hemograma, ¿no? 40, 50% de los pacientes tienen eosinofilia marcada, 10, 20% para arriba. Las pruebas hepáticas pueden estar normal o elevadas, no hay mucha implicancia, a no ser que tengas una hepatoidatidosis, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que tengas parte del quiste atlírico, no solamente en el hígado, dentro de la vía biliar, y el paciente, pues, te debuta con histericia, con obstrucción, con síndrome ectérico, con colangitis y demás, ¿ya? Ahora, los exámenes van específicos para ver el parásito, ¿no? Se usa el Westerblot, ¿ya? El arco quinto que hace tiempo, ya no se usa, pero está descrito, y la ELISA, que es el más actual y lo más sensible, digamos. Pero si tienes algo negativo de estos exámenes de especificidad para hidatidosis, no te va a descartar al 100%. Entonces, no es decir que el negativo no tiene quiste atlírico. Entonces, igual, hemos entrado con pruebas negativas y hemos encontrado hidatidosis. O al revés, ¿no es cierto? Con prueba positiva y llegas y no era una hidatidosis. Entonces, no es al 100% confiable también. Siempre hay que pedir imágenes, como les decía, ecografía, tomografía, CEP, que también puede ser un diagnóstico y tratamiento en este tipo de pacientes, en algún caso, ¿ya? Que hay que considerarlo, ¿ya? Y para esto tenemos dos clasificaciones. La clasificación de la OMS, ¿ya? Que es la que se está queriendo usar un poco, pero no estamos acostumbrados todavía. Lo que sí usamos es la clasificación de GARBI. Entonces, la primera, que también la han visto seguramente, tenemos los cinco tipos de quistes, ¿no? El GARBI 1, el GARBI 5. El GARBI 1, ¿no? Es un quiste totalmente hialino, como la tomografía que hemos visto del quiste simple, que hay mucha similitud, en quiste simple, un quiste hidatírico GARBI 1, que es igualita, la imagen, no hay forma de diferenciar, ¿no? En el tipo 2, acá sí se ven membranas desprendidas, ¿no? Pam, 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 ves, antes le llamaban el signo del camalote, ahora ya no se usa eso, hace mucho tiempo en la parte en el, en el yatiosis pulmonar. Entonces, membranas desprendidas, tienes el GARBI 2. Cuando tienes muchas vesículas chiquititas, multivesicular, es el GARBI 3. El GARBI 4 ya es de un tejido muy heterogéneo, difuso, pero predominantemente sólido, o sea, parece que es más sólido que líquido. Y el 5 es totalmente calcificado, bueno, ves ya como una piedra, en la zona cercana. Entonces, del 1 al 3 son los que están activos, es el quiste que está activo, el parásito que está activo, y el 4 o 5, ¿no? Es el quiste que ya está, pues, inactivo, ya está muerto, que prácticamente no se tendría que hacer ningún tipo de tratamiento quirúrgico, ni estos dos, exceptuando cuando ya hay algún tipo de complicación por compresión, o una diseminación muy grande, que ves que ya se puede ver una obstrucción intestinal, puede haber compresión gástrica y demás, ahí recién se podría intentar. Si no, no habría mucho motivo para esta cirugía. La otra clasificación que les decía, la de la OMS, tenemos del C1 al C5. Acá la diferencia básicamente es lo que se da en el estado de transición, es en el C3. Entonces, el C1, ¿no? El C2 y el C3, acá lo va a medir de acuerdo al tamaño, acá sí es importante ver el tamaño. Entonces, si tiene de 0 a 5 centímetros, ¿ya? Lo que hacen es dar inicialmente tratamiento médico con albendazol, 10 miligramos kilo peso día, en tres ciclos de 30 días, y se hace un control ecográfico a los tres meses, a los seis meses y a los nueve meses, a los doce meses, perdón. Si tienes más de cinco centímetros, lo que tienes que hacer es directamente una cirugía programada, cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Si es menos de tres centímetros, entonces, después de los controles, hay una respuesta positiva, ahí queda. Si hay una respuesta negativa, sí va a sal al paciente, ¿ya? Es el estado del quiste activo. En el 13 hemos dicho el estado de transición, que sí o no, algunos dicen, ya nos vamos para atrás, que sí hay que darle tratamiento, ver el tamaño, o directamente lo vamos observando, o nos vamos que sea para el quiste inactivo, que es el 4-5. Acá hay que hacer diagnósticos diferenciales de tumores sólidos, obviamente. Hay que hacer controles psicográficos anuales, con tomografía, resonancia. Si es una evaluación asintomática, no pasa nada, el paciente está tranquilo, entonces es control licográfico cada año. Pero si el paciente está muy sintomático, lo cual es rarísimo que pasen estos quistes calcificados, inactivos, tendría que ir a una cirugía programada, electiva, independientemente del tamaño a comparación del quiste activo, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? De las clasificaciones que estamos viendo. Acá tenemos una foto de un paciente, ¿no? Que tenía un quiste atídico. Este, acá aparentemente se veía con membranas desprendidas, ¿no? Un garbidoso podría ser, pero con zonas chiquititas al costado, que parece que tuviese muchas vesículas. Entonces, pues, un 2, 3 al mismo tiempo, podría ser una imagen sobrepuesta, no sabemos, pero es un quiste grande, ¿no? Es un quiste que sí es un tratamiento, pues, este, quirúrgico definitivamente. ¿No? Acá está la vesícula, entonces, un segmento más abajo, cerca del riñón, entonces, en el 5, 6, ¿no? Prácticamente segmentos 5 y 6. El tratamiento médico ha ido cambiando desde hace años hasta la actualidad, ¿no? Antes lo que se hacía, se daba este tratamiento con descanso, ¿no? Descansabas una semana y después volvías a reiniciar, ahora ya no. Se hace todo de manera continua, ¿ya? Tratamiento sin descanso, obviamente haciendo controles del perfil hepático. Entonces, el tratamiento es que al vendasol, 10 a 15 miligramos kilo peso día, vía oral, en ciclos constantes actualmente, 28 días, completas el primer ciclo y sigues por 4 ciclos más, 3 a 4 meses de tratamiento continuo. O usarme vendasol, 40 a 50 miligramos kilo peso día, o el prasicuantel que se da en monodosis, 50 miligramos kilo peso día. Algunos hacen esto, le das al vendasol, ¿no es cierto? Con la dosis que estamos viendo, por tratamiento, por unas 2 semanas, le das una sola dosis de prasicuantel, operas al paciente, y después continúas con el al vendasol con unas 2, perdón, unas 3 a 4 semanas más. Eso a veces se está haciendo en algunos los casos. Entonces, el seguimiento que hay que hacer es con el perfil hepático, para evitar que haya toxicidad, ¿no? Obviamente que haya neutropenia, hepatotoxicidad, alteración del perfil hepático, de milirubinas, transaminazas, puede dar alopecia también. Entonces, por eso que se recomienda un control cada mes, al completar cada ciclo, ¿no? De 28 días, se debería hacer un perfil hepático. Entonces, el tratamiento quirúrgico de un quiste, cuando tú ya ves que va a ser diagnosticado, y vas a dar el tratamiento quirúrgico, tiene 3 pilares importantes del quiste atípico. Uno es el tratamiento de la pared, es el tratamiento inicial. Dos, el tratamiento del contenido. Y tres, el tratamiento de la cavidad residual, lo que te está quedando. O sea, uno es lo que tú estás viendo, dos, lo que está conteniendo el quiste, y tres, lo que te está quedando, ¿ya? Entonces, es importante manejar en estos tres tiempos, los pilares para que no tengas complicaciones, no haya, o haya poca posibilidad de residiva de estos casos, ¿ya? Entonces, el primero, tenemos el tratamiento de la pared. Entonces, ¿qué cosas se tiene que hacer en la pared? Entonces, también es variado, ha ido cambiando un poquito de acuerdo a la técnica quirúrgica de cada cirujano, el gusto de cada cirujano, pero en general, se tiene que seguir un orden. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo, si tú haces el aparoscópico abierto, eso ya les estaba comentando más o menos algunos tips para cuándo haces uno, cuándo haces el otro. Entonces, llegas a la cavidad y tienes que ubicar el quiste, ¿no? Saber dónde está el quiste, es importantísimo, como les decía, saber en qué zona está, en qué tormento está, está libre o no está libre, está cercano o no a un órgano importante, algún vaso importante y demás. Todo eso hay que tratar de verlo, porque si te llega una emergencia, ya ahí es diferente, el paciente ya está con shock anafiláctico, o un quiste roto, o una peritonitis, o está haciendo una colangitis, ya pues no te da mucho tiempo, tienes que meterlo a sala, pero si te da tiempo a tus pacientes con estudios, con tratamiento, tú ya tienes mucho tiempo para organizarte y ver qué tipo de cirugía vas a hacer y qué cosa es lo que tú estás planeando también para el intra y para el postoperatorio. ¿Ya? Entonces, ubicamos el quiste, después de ubicar el quiste, hay que proteger alrededor del quiste, antes lo que se hacía, tú tenías que cubrir gasitas, gasas con solución hipertónica alrededor del quiste, y eso ahí no me quedaba, pero a veces se derramaba hacia la, hacia el peritoneo, hacia el epipelón, puede haber incluso casos de perforación intestinal, porque ha habido derramamiento de esta solución hipertónica en el intestino, puede haber necrosis, ¿ya? Entonces lo que se hacía es, colocas este el quiste, gasas alrededor, con solución hipertónica, y gasas más afuera, con gasas secas, para que no haya contacto con el epipelón y con el intestino, hay que proteger, ¿ya? Y ahora algunos solamente con gasas simples, ya no es necesario solución hipertónica, también en los últimos congresos también lo están hablando de esa forma, ¿ya? Tres, hacer punción, aspiración, instilación y reaspiración, es el PAIR que ahorita también lo vamos a ver, un poquito más específico, es de acuerdo al quiste, ¿no? Punzas, ¿ya? Aspiras, sacas lo que hay, instilas, que es la solución hipertónica, y lo vuelves a aspirar. ¿Qué cosa instilas? Antes usabas solución hipertónica al 20%, son esas ampollitas, ¿ya? De, de, de hipersodio al 20%, que lo han visto seguramente ustedes, ¿ya? Ah, si no tienes eso, pusas de estos al 50%, agua oxigenada o yodopovidón. Agua oxigenada ya no se usa porque, alguna vez ha pasado que has puesto en, cercano a la, a la cavidad, y había una fístula, y este, te provocaba estenosis de la viabilidad, ¿ya? por el agua oxigenada. Yodopovidón así, no, no hay ningún problema, este, ¿ya? cubrir o llenar la cavidad de eso también, no, no hay ningún problema. Y la periquistectomía, es la, la parte más importante, en el tratamiento inicial de la pared. Mientras que tú, saques más tejido, es mucho mejor. Obviamente, si te pegas mucho a la parte del hígado, te puede ocasionar sangrar, o que sería así algo difícil, complicado, o de controlar. Entonces, acá tenemos, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos una aguja, normalmente la punzamos para estar seguros donde está, y ya, donde vamos a hacer el corte, donde vamos a hacer, lo punzas en la zona que está mucho más clara, ¿ya? Punzas, aspiras, y estiras la solución si quieres, y luego, luego lo vuelves a aspirar. Entonces, parte inicial del tratamiento de la pared. Y la periquistectomía, como les dije, que tiene que ser bien amplia. El segundo, el tratamiento del contenido, de lo que está dentro del quiste. Entonces, tienes que aspirar la cavidad. Una vez que has dejado esa solución hipertónica, por 10 minutos, normalmente se deja, ya, se vuelve a aspirar la cavidad, dejándolo seco de líquido, y después haces la extracción de las membranas. Con una muchara, con una pinza Fester, con tracción, ¿no? Con mucho cuidado para que no se derrame hacia la zona de afuera. Haces extracción de membranas, luego haces un lavado de la cavidad, con cloruro, con isodine, espuma, solución, y ves la visualización de fístulas y el reparo. Entonces, tú ya has abierto la cavidad, estás limpiando tu cavidad, es el hueco que te está quedando ahí, tienes que estar limpio, ¿ya? Y ver que no haya fístulas, o sea, que no haya fuga de bilis en esa zona. Y si es que hubiese, hay que repararlas. ¿Cómo las reparas? Con puntos transfixiantes, o con punto en X, con punto en U. Normalmente usamos con solución, perdón, con una sutura no absorbible. Usamos Prolene 3 ceros, 4 ceros, dependiendo del grosor. Algunos usan Vicril, no me gusta a mí mucho en esos casos, he visto mejores resultados con el Prolene. Es cuestión de gustos. Este es el tratamiento de la cavidad. Una vez que aspiras, retiras todas las membranas que tengas posibles. Acá, miren, todas las bolitas, las membranas, las vesículas hijas. Y ves que la cavidad está libre, te limpia. Ya, ese es el objetivo más importante, que no quede ninguna vesícula, ninguna membrana, para evitar alguna recidida. Acá son fotos del hospital, nosotros, ¿no? Que hemos operado aquí, si atídicos, miren, todas las membranas retiradas, una riñonera, y miren la cantidad de vesículas que se veía acá. Todo es una riñonera llenita, de vesículas hijas, chiquitas, por todo lado, otra riñonera con membranas, y otra más. O sea, se imaginan el tamaño del quiste, el tamaño del contenido que tenía, para que esto esté abarcando dentro de la cavidad. O sea, era algo importantísimo, ¿no? Algo grande, lo que estaba pasando. ¿Ya? La tercera. El tratamiento de la cavidad residual. Entonces, tienes que ver qué vas a hacer con el hueco, pues, con la cavidad que estás dejando. ¿Ya? Entonces, lo mejor es hacer esta opción, o mentoplastía. O sea, colocas el epiplón dentro del orificio, y colocas drenajes. Otro es el capitonaje, que es colocar puntos alrededor de la cavidad, para que se empiece a cerrar un poquito, para que el tamaño sea más chiquito. Y la otra que se hace, o sea, hacía la marsupialización, colocar puntos de la cavidad hacia la pared. Lo cual no está recomendado, porque ahora está demostrado que eso te formaba abscesos, o fístulas, más rápidamente, o colecciones. Entonces, hacemos o mentoplastía, colocamos un poquito del epiplón, y sí o sí, colocamos drenajes. Yo prefiero usar dos drenajes tubulares gruesos, los de látex. ¿Ya? Uno va dentro de la cavidad, en la misma cavidad, y el otro va subhepático, debajo del quiste, ¿ya? Para evitar esas dos colecciones. A veces le han puesto un dren nomás, y el paciente te ha hecho abscesos, te ha hecho una colección residual, o volver a operarlo complicado, entonces, mejor le coloques un dren más, y no pasa nada, te evitas algún tipo de complicación. Esta es otra foto de otro paciente, ¿no? Teníamos un quisteático complicado, acá ya teníamos, ya, el tratamiento de la pared, tratamiento del contenido, y ahora tenemos la cavidad de reciba. Esta es la cavidad que está quedando. Y si se dan cuenta, o sea, estamos traccionando la cavidad, ves que no es un color normal, está teñido de bilis, ¿no? Entonces, hay bilis, hay una fuga, hay una fístula, en alguna zona, que tenemos que encontrarla, y poder solucionarla, porque si no la encuentras, puede ser algo muy difícil para el paciente, va a tener una fístula biliar complicada, de tratamiento largo, hospitalización larga, y demás. ¿Ya? Entonces, este es el objetivo, hacer una mentoplastía, llenar la cavidad adventicia, con epiplón en forma parcial o masiva, si se puede, colocas ahí el epiplón, los drenajes, algún punto, pero no es, el epiplón se pega bien, ya así que, si tienes un buen epiplón largo, no pasa nada, no es necesario poner punto, simplemente lo colocas dentro de la cavidad, y se queda adherido y pegado, esa zona. ¿Ya? Y los drenajes, vas retirando de acuerdo a lo que tú vayas viendo. Yo normalmente, el drenaje, el que está en el sufre hepático, el de retiro primero, normalmente a la semana, y el que está en el quiste, si es que no sale mucho contenido, le saco a la segunda semana, o tercera semana. Este es un tipo de procedimiento que se llama el PAIR, ¿Ya? Que es la punción, aspiración, instilación y reaspiración, está indicado en tratamiento en pacientes muy específicos. No vas a hacer una cirugía, simplemente es una punción guiada por tomografía, ¿Ya? Y tienes que hacer controles cada seis meses. ¿En qué pacientes? En pacientes ancianos, obviamente con pacientes que están en mal estado general, que no te van a aguantar una cirugía, en embarazadas, igual por el riesgo que hay para una cirugía, una diseminación, aborto y demás, negativa la cirugía, que el paciente no quiere operarse, y un fracaso en la cirugía. El paciente está con recidivas dos, tres veces, ya lo han operado, y sigue apareciendo el quiste, pero lo mejor es dejarle un drenaje percutáneo, ¿No? Punción, punzamos, aspiramos, instilamos, reaspiramos, y le colocamos un catéter en esa zona. Eso también está muy bien indicado en algunos casos. El tratamiento quirúrgico, como les decía, hay sitios en los cuales no tienes esta patología, y les hacen una cirugía muy agresiva, muy radical, entonces tienes esas dos opciones, de cirugía conservadora, o una cirugía radical. La primera es la que nosotros hacemos en nuestro medio, que en Perú, en Argentina, en Chile, y donde hay algunas casuísticas importantes, de quisteatírico, tiene que ser la periquistectomía, ¿Ya? O sea, sacar todo lo que se pueda de encima, lo que tú estás viendo, lo que no ves, lo dejas, porque te puede sangrar, y puedes terminar con un packing, un sangrado, o el paciente puede fallecer. En Europa, como les comentaba, hacen cirugía radical, ahí sí lo manejan como si fuese un tumor, y le hacen o quistectomías completas, o segmentectomía, o hepatectomías, o sea, imagínense, por un quiste, que es una patología técnicamente y totalmente benigna, hacer una hepatectomía, pues, habría que tener mucho, mucho cuidado, ¿No? Ya. Y el tratamiento en general va a depender del tamaño, de la localización y del garbi. Los del tamaño, hemos dicho, si tienes un tamaño muy grande, es difícil de que lo hagas por la paroscopía. Si tienes una localización muy posterior, también difícil. Si tienes un garbi, que es un garbi, pues, ya 4 o 5, tampoco no lo vas a hacer por la paroscopía, porque está muy adherido, muy difícil. ¿Ya? Pero en general, todo lo demás, sí se podría, y si no, va a ser una cirugía abierta. Complicaciones de este quiste, tienes varias, ¿No? Uno, ruptura del quiste hacia las vías biliares, infección bacteriana intraquística, obstrucción de la vía biliar, ¿No? algo grave que puede pasar, compresión vascular, síndrome de Bucciari, reacción anafiláctica, shock anafiláctico, siembra peritoneal también, diseminación a órganos a distancia, como pulmón, cerebro, corazón, y otros que ya, ya se puede imaginar cómo puede debutar. No, acá tenemos un quiste, ¿No? Este, ya abierto en la vía biliar, una hepatitis de tiosis, contracción para esa zona, ¿Ya? Ya tienes que hacer un lavado, y normalmente colocas un drenquer acá, ¿No? Abres la vía biliar, expuestas la vía biliar, limpias la vía biliar, y dejas un drenaje care, un drenaje en T, para evitar que se vuelva a coleccionar parcialmente en ese momento. Cerrarlo no conviene, ¿Ya? Esta patología la vamos a pasar rápidamente, ¿Ya? De hipertensión portal, lo han visto también seguramente en gastro, este, ustedes tienen que buscar más acerca de información para, para ustedes y para completar el, el temario, ¿Ya? Entonces tenemos la hipertensión portal, es básicamente un tratamiento médico, para que un paciente llegue a cirugía, por hipertensión portal, tiene que ser algo muy, 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 muy específico. Pacientes que sean recuperables, ¿No? Pacientes normalmente jóvenes, que no se hayan operado, que estén estables inmunidámicamente, que no hayan tenido mucha complicación en el sangrado, porque estos pacientes debutan casi siempre con sangrado digestivo, para que sean sometidos a una cirugía, ¿Por qué? Porque lastimosamente una cirugía de una hipertensión portal, tiene una mortalidad muy alta, ¿Ya? 90, 95 por ciento de los pacientes se mueren, cuando entran a algún tipo de cirugía de hipertensión portal, ¿Ya? Es muy difícil el manejo, son cirugías muy largas, muy complejas, el pronóstico no es bueno, si es que pasa algún inconveniente en sala de operaciones. Peor, porque sabemos que la hipertensión portal, está muy de la mano en pacientes cirróticos, entonces, hemos dicho, que los pacientes cirróticos en cirugía, son malos pacientes, ¿No? Pacientes que el tejido es malo, tienen asitis, tienen hipoalbuminemia, hipoproteinemia, hay mucho riesgo de sobreinfección, mucho riesgo de sepsis, de deicencias, de fístulas, entonces, es difícil manejar. Entonces, estos pacientes también pueden ser cirróticos, y también hipertensión portal, en pacientes con enfermedades vasculares hepáticas, como el síndrome de Bruchari, insuficiencia hepática, diferentes tipos de hepatitis, con hipertensión agregada, con trombosis de la venaporte, y demás. Ya. Acá, el objetivo, en estos pacientes, una cirugía de hipertensión portal en cirróticos, ¿Qué es? La prevención del sangrado recurrente, básicamente. O sea, hay que manejar el episodio inicial, el episodio agudo de sangrado, pero también es importantísimo la prevención, para que el paciente no te vuelva a sangrar. Ese es el objetivo base de la cirugía. Que el paciente que tiene hemorragia digestiva y sangre, 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 el paciente tiene mal pronóstico. Pues una evaluación prequirúrgica, tenemos que tener la valoración del riesgo de sangrado, riesgo-beneficio. Hacer siempre una endoscopía a este tipo de pacientes, para ver que no tenga algún tipo de sangrado. Hacer una reserva funcional hepática, ver qué grado de cirrosis tiene, cuánto tiene de MELD, cuánto tiene de CHILD. Si es un CHILD-C, pues probablemente ya ni operarlo, ni intentar tocarlo al paciente, porque sabemos que un cirrótico con CHILD-C, el pronóstico es, pues, pésimo, ¿no? Puede ser un CHILD-A compensado, un B inicial, podría ser. Estudio angiográfico para ver, ¿no? Puede ser ecodopler, angiografía, angiotomografía, y si estos pacientes tienen o no indicación potencial a un probable trasplante hepático. Entonces, ¿no? Haces una angiografía, estás haciendo una angiotomografía, para ver dónde puedes tener la zona de obstrucción vascular en esa zona, ¿no? Hay muchos artículos en los cuales te hablan de fallas del tratamiento inicial, combinación con tratamiento farmacológico. Se ha creado para el manejo, para el tratamiento de las fallas, lo que es la secuencia o la combinación de babeno, ya que se ven pacientes que tienen resangrados y complicaciones de hipertensión portal. Se ha intentado colocar estentes esobágicos o sea, un sangrado varicial. Obviamente, esto es diferente, es un tema que lo ven mucho en gastro, lo que es el hemorragia digestiva alta de origen varicial y de origen no varicial. Entonces, es diferente el tratamiento. Tienen que recordarlo ustedes para que también puedan entender un poquito esto. Se puede ver una creación de lo que son los shunts, ¿no? Lo que es la creación del shunt portosistémico intrepático transyugular, ¿no? Por bien dos cópica, los famosos tips, ¿no? Para evitar resangrados en este tipo de pacientes. En cuanto ya a lo que nosotros vemos las pocas cirugías que se hacen en este tipo de pacientes, tenemos una, por ejemplo, que es la operación de SIGIURA, que se tiene que hacer una gastrotomía amplia acá, no grande, en toda la curvatura menor. Ligadura de la arteria gástrica izquierda. Transección del esófago con ligadura de los vasos cercanos a esa zona y hacer esplenectomía. Todo eso para evitar el sangrado de una hemorragia digestiva alta en hipertensión. Entonces, es una cirugía larga, grande, difícil de controlar. A veces que puedes sangrar mucho si no tienes el material adecuado con alta mortalidad. Entonces, acá está. Por ejemplo, mirá, estamos haciendo la transección esofágica por vía transgástrica. Entonces, haces una gastrotomía, ligadura de la arteria gástrica izquierda, transección esofágica con sutura mecánica, y después haces la esquinectomía para evitar el sangrado. Básicamente, acá, los vasos cortos son los últimos que están llegando hacia el vaso con posibilidad de sangrado en esa zona. Para el caso del manejo médico endoscópico, pues, bueno, los shunts portocaba, básicamente. Para eso se ha creado esta, ¿no? El consenso de babeno para evitar complicaciones de resangrado. Y solamente para mencionar, pues, lo último, los shunts que se pueden crear o los bypass vasculares, ¿no? El shunt del mesocava, ¿ya? Latero-lateral o término lateral. Acá tenemos esta, mirá, el son lateral-lateral con una prótesis, ¿no? Entre la cava y la vena mesentérica, el shunt. Otro, que es la operación de Warren, el shunt espleno renal o renal distal, igualito, ¿no? La parte más distal de la vena renal con la vena esplénica, ¿ya? Y otras opciones de tratamiento que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos terapia endoscópica que siempre lo mejor es eso. Este tipo de pacientes, hasta lo último que se pueda luchar, se tiene que hacer un tratamiento por endoscopía, por gastro. Entonces, ya cuando hay una terapia fallida, repetitiva, bueno, ahí se tiene que ver, hacer una interconsulta cirugía. Cirugía de la restitución de flujo, cirugía derivativa, lo que estamos viendo con injertos, con prótesis, desconexión ácido-portal, esplenectomías y demás. Los shuns y los tips que estamos viendo, que también se dan en pacientes, en pacientes pediátricos, ¿no? Para evitar la hipertensión portal agresiva que se puede dar en este tipo de pacientes. Acá se ve, ya, las anastomosis que son difíciles de hacer en pacientes pediátricos, en adultos es difíciles, en pacientes pediátricos es mucho más complicado por el tejido tan pequeñito que es, ya, y demás, bueno, ya lo último, ver biliopatía hipertensiva portal, ¿no? ¿Qué puede pasar en el árbol biliar en este tipo de pacientes? Y en general, viendo que la cirugía solo está indicada ante el fracaso del manejo endoscópico y farmacológico. Hay que considerar la opción de trasplante hepático en pacientes con cirrosis child c, con sangrado varicial, ¿ya? Porque no te va a solucionar un tratamiento quirúrgico base o conservador, como estamos viendo. Y la evaluación quirúrgica de la hipertensión portal va a requerir imágenes vasculares, evolución de la reserva funcional hepática, volumetría hepática, tomografía con reconstrucción y tecnologías nuevas, ¿no? Que ya tenemos a la mano para ver el pronóstico de este tipo de pacientes. Acá tenemos el paciente del hospital, ¿no? Lo que le estaba nombrando antes, ver el tema de trauma hepático, básicamente de recordar el cuadrito que hay. Tenemos un trauma hepático hasta el grado 6, los otros órganos tienen hasta el grado 5. Este es un paciente que nos ha llegado con un trauma abdominal abierto por arma de fuego. Acá está el orificio de entrada. El orificio de salida estaba por acá atrás. Aparte tenía también el muslo y demás, tenía otras lesiones. Y entramos a sala y lo que se encontró es esto, ¿no? Acá se ve una lesión, una perforación de la vesícula, un trauma hepático de grado 3 en el segmento 4 y acá no se logra ver, pero tenía un grado, un trauma hepático de grado, este, grado 4 y casi 5, evidentemente. Tuvimos que hacerle un packing y el paciente se vuelve a reoperar después de 3, 4 días y el sangrado se vea controlado, ¿no? Importante, ¿ya? Y lo último, ¿ya? Este, hablando de tumores hepáticos, ¿ya? Tenemos tumores hepáticos benignos, malignos. En cuanto a los benignos, no tenemos el hemangioma, que es el tumor hepático más frecuentemente, usualmente asintomático. Entonces, tú tienes una lesión, ¿ya? Tumoral en el hígado, entonces tienes que ver. Es un tumor en el hígado el diagnóstico de etiología determinada. Entonces, de ahí tú vas a ir viendo, describiendo. Es un tumor benigno, tumor maligno. Tienes muchas opciones en cuanto a, este, tumores hepáticos. Normalmente es asintomático, un hallazgo incidental, una tomografía por alguna otra cosa. Es de color rojo, negruzco, de aspecto esponjoso. Tienes una imagen hiperecogénica casi central. Pueden ser únicos o múltiples. Normalmente son únicos. Y solamente se va a operar si tienes mucha sintomatología. Si no, lo dejas tranquilo, la hemangioma y no pasa nada. Esta es una lesión, tomografía, una hemangioma grande, con realce central, con una pared definitiva, definida, gruesa, que sí podría ser un tratamiento quirúrgico por el tamaño de repente de la sintomatología del paciente. Habría que ver qué es lo que tiene. Entonces acá se ve un igualito, con un realce muy central, con un halo periférico y el color rojo oscuro pues tiene un hemangioma clarísimo, cercano a la vesícula. Dos, otra patología benigna, un tumor benigno es la adenoma. Es una lesión circunscrita, blanda, más clara en el parénchima, más, no es tan oscuro como en la anterior. Más es en mujeres que toman anticonceptivos orales con mucha frecuencia. Puede dar dolor inespecífico, tumor, pueden ser únicos. Existe riesgo de malignización pero un porcentaje muy bajo y el tratamiento es suspender los anticonceptivos orales y la resección si es que el paciente pues tolera el procedimiento y se le explique todas las complicaciones que podría traer. Acá tenemos una adenoma grande, no bien circunscrito, ya con un pedículo normalmente tienen estos pacientes en su pedículo es fácil la extracción, ligadura doble acá, 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 sección y hemostasia básicamente. Otra lesión tumoral benigna de perplasia endodular focal, ya, es un tumor único, asintomático y estable en tamaño, de color cobrizo, si la cápsula tiene una cicatriz estrellada al medio, o sea, si tú lo abres esta lesión al medio aparece como una estrella, o sea, son como cinco rayitos que van desde afuera hacia la parte media y se unen en el centro, es como una estrella, ubicado en el borde libre del hígado, no requiere tratamiento, solamente seguimiento, solamente antisintomatología, entonces, acá tienes esta lesión muy vascularizada, que causta mucho contraste, si tú lo abres acá al medio, entonces se ve como una estrella, algo radiado, esa zona, ya, y perplasia nodular focal. Y en cuanto a los tumores hepáticos malignos, a la cabeza del hepatocarcinoma, ya, 80% de los tumores malignos, normalmente es una lesión única, grande, hipervascularizada, difusa, irregular, en la tomografía tú ves porque no ves los bordes lisos del hígado, este, a veces se pierde incluso hacia la parte intraparenquimal, más frecuentes en varones, está bien asociado a pacientes con cirrosis, obviamente, con hepatitis B, C, hemocromatosis, déficit de alfa 1, antitripsina, de enfermedad de Wilson, alcohólicos crónicos, acá la clínica del paciente tiene hepatomegalia y mucha baja de peso, es un tumor que está muy palpable, indurado, poco móvil, signos de cirrosis, el paciente tiene asitis, ictericia, circulación colateral, esplendomegalia y demás. Normalmente no hay una ictericia muy marcada a comparación de los tumores como los tumores periampulares, pero sí, normalmente deberías encontrar una ictericia leve. Fenómenos para aneoplásticos con debut, eritrocitrosis, hipercalcemia, hipoglucemia, ginecomastia. Acá tenemos una secuencia que hemos hecho y están descritos en los libros y los estudios de los pacientes que tienen el hígado graso que dicen, ah, yo tengo el hígado graso y no pasa nada, pues mentira. El hígado graso tiene esteatosis hepática, te puede hacer un debut algo grave, puede tener una secuencia o una esteatohepatitis. Esteatohepatitis pasa a fibrosis, de fibrosis puede pasar a cirrosis y de cirrosis pasa a la formación de un hepatocarcinoma. Pero hay algún pequeño porcentaje de pacientes que se hizo 5% de hígado graso, directamente pasa a cirrosis, ya no pasa estetohepatitis ni fibrosis. Directamente hígado graso, leve, moderado, pum, cirrosis en 5 años y hepatocarcinoma de inmediato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el hígado graso, no es algo tan sencillo como la mayoría de las personas piensan. Diagnóstico, obviamente, ecografía, tomografía, resonancia, examen físico, pedir los marcadores tumorales como alfa, fetoproteína en la cabeza que no es específico pero sí nos ayuda de alguna forma. Biopsia, si tienes la opción, o sea, sería lo mejor hacer una biopsia antes de entrar a algún tipo de cirugía como en todos los tumores que estábamos viendo. Tratamiento, resección hepática, hay que ver los criterios de resecabilidad, buen estado general del paciente, ausencia de metástasis, lesiones limitadas, a un solo lóbulo, ausencia de cirrosis o ausencia de asitis, eso va a hacer que el paciente tenga opción a que se pueda operar. El trasplante, en tumores menores de 5 centímetros, que ya se le ha hecho criocirugía, alcoholización, embolización, radiofrecuencia previa también. El pronóstico normalmente es malo, fallecen siempre los pacientes antes de los 6 meses. Diagnóstico de un hepatocarcinoma, no se le hace un trasplante, el paciente ya, el pronóstico es malísimo, fallecen antes de los 6 meses. Acá tenemos una lesión muy irregular, con captación de contraste central, centra sala, y se ve una lesión difusa, pues no. El otro tumor maligno, que normalmente se ve en niños, es el hepatoblastoma, el tumor hepático más frecuente en niños, en varones, hay hepatomegalia, la gente tiene pubertad precoz, son tumores solitarios, grandes, circunscritos, nodulares, el tratamiento acá sí responde bien a la radioterapia, el hepatoblastoma, preoperatorio incluso, con resección, mucho mejor, el pronóstico ya es un poco mejor, el 50% de los 5 años. La lesión del hepatoblastoma en pacientes pediátricos. Y las metástasis, que son los tumores malignos más frecuentes en el hígado, o sea, más que los otros que estamos nombrando, normalmente son las metástasis a distancia, más frecuente siempre el cáncer colorectal, del pulmón, de mamas, del melanoma acral, del linfoma, tienen metástasis hacia el hígado. Diagnóstico, puede haber dolor en el fondo derecho, colestasis o algo asintomático, algo de riesgo casual. El tratamiento normalmente es algo paliativo o metastasectomía junto al tumor primario, dependiendo si es un tumor muy localizado y está casi en el borde periférico del hígado, se puede intentar hacer eso, sacas la lesión primaria del tumor de colon, por ejemplo, y sacas la metástasis que está ahí cercana al borde. Entonces, ya cuando es algo muy complicado, focos muy difusos, diseminados, ya pues una metástasis con carcinomatosis probablemente ya no se hace nada en este tipo de pacientes. Hay que ver las imágenes, las reconstrucciones que ahora tenemos, imágenes de volumetría, de tomografías con reconstrucción 3D. Vemos cómo está el tipo de tumoración, porque de repente vas a requerir hacer esto, una segmentectomía, o sea, en el medio está la tumoración y tienes que sacar todo esto, o una segmentectomía lateral o anterior o izquierda o hepatectomía central, también se llama. En cuanto al trasplante hepático, eso ya, como les decía, el grupo que les toque nos va a explicar un poco más, hay que ver lo que es in situ en el donante o ex situ en el trabajo en la vámica. Básicamente, tenemos que ver el volumen hepático remanente insuficiente, 25-30% de un hígado con función normal, 40% con deterioro de función hepática, vemos si está agregado o no a quimioterapia, si está agregado a hepatitis no alcohólica o hepatitis alcohólica, si hay fibrosis, cirrosis o no, cuánto está la reserva hepática funcional y en general, esto, ¿no? O sea, hacer un trasplante, sacar un tumor grande, tenemos que valorar esto, la reserva hepática ideal. Entonces, si un paciente es sano con un 20% de hígado remanente, te va a funcionar bien y vas a evitar una insuficiencia hepática. En un paciente cirrótico, debes tener hasta el 30% de la reserva hepática y en un paciente con un tumor, mínimamente un 40% de hígado remanente tendrías que tener a la segunda resección en este tipo de pacientes. Y ya cerrando, lo último, las imágenes con diagnóstico y plan quirúrgico que les decía actualmente hay mucha tecnología con reconstrucción virtual, con realidad virtual, con volumetría hepática, cuánto de volumen vas a hacer una resección si tienes una tumoración específica en el lado derecho, izquierdo, en el medio, interpretación y procesamiento de imágenes, si tienes lo que son las imágenes necesarias para ver tumores, metástasis y demás, con lesiones con compromiso vascular o no, normalmente una lesión tumoral con un compromiso vascular ya es algo irresecable o ya poco para el tratamiento paliativo, estudios anótomos funcionales prequirúrgicos que ya se están haciendo, estudios con fluorescencia con verde de indocianina para ver que no haya compromiso de lesión de viabilidad, compromisos vasculares en esta zona para resecciones hepáticas importantes o en colesistectomías, realidad virtual con planeamiento quirúrgico con lo cual tú puedes más o menos ir moviendo las imágenes de acuerdo a lo que tú estás creyendo dónde está la lesión para poder movilizarlas y el planamiento quirúrgico de estos pacientes obviamente sería lo mejor, es decir, mira, yo voy a hacer una recesión en esta zona, me está quedando tal zona, está libre de tal vaso importante, entonces no voy a tener ningún tipo de complicación, sería ideal para todo tipo de cirugías en la actualidad, pero en el hígado es donde más ha crecido este tipo de tecnología, digámoslo así, ¿ya? Ok, a ver chicos, voy a ver si se puede ver este videíto rápidamente ya para completar, a ver, ojalá que, no se ve, a ver, ¿dónde está? No, no, creo que no se ve, ¿dónde está esto? A ver, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario chicos, mientras que voy buscando el video, a ver si abre, alguien, ¿dónde está? Acá quedó ya, a ver, ojalá que se logre ver, a ver, ya, creo que estaca el video, a ver, Karen, me avisa si se logra ver, por favor, ya, ya se ve doctor, ¿se logra ver? sí, pero aún no le ha dado play, ya, a ver, vamos a ver, ya, esta es una cirugía de un quiste datírico, ya, es larga, este sí es un video largo completo, una hora y 18 tenemos de video, ya, entonces, básicamente es identificar, como les decía, la zona, ¿ya? donde está bombada, ahí se ve, miren, atrás, miren, atrás está la zona, pegado con adherencias, casi cerca al diafragma, una zona muy abombada, segmento 8, ¿ya? entonces, si ya se logra identificar, los trócares se colocan casi siempre como la vesícula, ¿ya? en técnica americana, no hay mucha variación en patología hepática, ¿ya? después vamos a avanzar un poquito, ahí se están colocando los trócares, a ver, y la disección, ¿no? con tijerita, con una pinza roma, con mucho cuidado de no perforar el diafragma, porque ahí tendríamos un motórax, sería algo gravísimo, ¿no? disección con mucho cuidado para que baje, ¿no? las adherencias, los ligamentos triangulares y coronales del hígado, ¿ya? seguimos la disección, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? la liberación, la identificación del quiste, estamos bajándolo, acá usamos el júkel monopolar, ¿ya? para seguir la disección, vamos a echar un poco de agua, aspiramos un poco, ¿ya? ahí está, para poder liberar la zona del, de la tumoración, que está pegada arriba, y colocamos las gazas, ¿no? como les decía, las gazas cubiertas con solución hipertónica, y luego con gazas secas, para cubrir la, este, la lesión, ¿ya? la vesícula se ha visto acá abajo, aquí está la vesícula, y arriba está la lesión, bien arriba, ya bueno, o sea, nos hemos animado a hacer por cirugía laparoscópica, como les decía, normalmente esos segmentos son muy difíciles, pero, se pudo, con mucha paciencia, y con, con bastante buen humor, se puede, se puede hacer, ¿ya? entonces, ya está cubierto el campo, y lo que tenemos que hacer es abrir el quiste, ¿no? vamos a hacer una periquistectomía, y hemos abierto parte de la pared, y estamos abriéndome, ahí está ya abierta, y se ve que hay pus, ¿no? es una membrana sobre infectada, son membranas infectadas, es un quiste abcedado, un quiste sobre infectado, ¿no? hay que aspirar bien, con mucho cuidado, hay que lavar, tenemos una bolsa especial, para las membranas, estamos bien dentro de la cavidad, ahí está la cámara, se mete, para poder ver el tamaño, ¿ya? limpiamos, para poder visualizar bien, y hacemos la periquistectomía, ¿no? drenar todo lo que se pueda, sacar el tejido del quiste, lo más que se pueda, para evitar una residiva y que la cavidad también quede cubierta nuevamente, seguimos, ya, básicamente aspiramos, lavado, y demás, los bordes seguimos limpiando, ahí vamos a poner una bolsita, ahí vamos a aspirar todo lo que está quedando, es un quiste totalmente inactivo y abcedado prácticamente, ¿no? luego del lavado, que tenemos prolijo de la cavidad, ¿no? entonces acá tenemos hígado sano, esta zona, y este es un hígado ya comprometido el borde con el quiste, hay que ir hasta cerca al borde, ya lavando, y al final, pues la extracción de todo eso y colocar la colocación de los drenajes, como les decía, mucho cuidado para que no se nos derrame, no se chorre, vamos a sacar parte de la periquística, ahí está, una bolsita por ahí, vamos a poner, seguimos lavando, aspirando, y los drenajes al final es la bolsa donde están saliendo las gasas y los contenidos de la pared, ya, creo que no hay más ahí, y los drenajes, un dren tubular, ahí está, dentro de la cavidad y otro cercano a esa zona, y termina, muy bien, ok chicos, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario, estamos terminando, ¿alguien? ya, muy bien, si no hay duda, comentarios, vamos culminando la clase de hoy, y este, la siguiente semana, como les dije, sus exposiciones chicos, este, lo mejor posible, ya, nos estaríamos encontrando el siguiente lunes, ok, listo, cuídense. Gracias doctor, buenas tardes. Gracias.